Esta imagen que están viendo se producía esta misma mañana en una base de la OTAN en Lituania, en uno de los países donde Pedro Sánchez está ahora mismo de gira. Como ven, esa rueda de prensa que estaba a punto de comenzar, de hecho estaba hablando en ese momento el presidente de Lituania, se interrumpe de forma brusca, al parecer por una amenaza real, no como un simulacro que era lo que estaba previsto realizar en esa base, sino una amenaza real que procedería de rusa. Más datos, Marta Aita. Sí, es una noticia de última hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como hemos visto en las imágenes, estaba dando una rueda de prensa conjunta con el jefe del Ejecutivo de Lituania en una base militar de la OTAN en ese país cuando ha empezado a sonar la alarma que indicaba que estaban sufriendo una amenaza real de la fuerza aérea rusa. Ha sido un avión, concretamente un avión ruso, sin identificar, sin plan de vuelo, que ha invadido el espacio aéreo, el que ha obligado a los militares que estaban allí a salir corriendo, a informar a ambos presidentes de lo que estaba ocurriendo y retirarles ambos atriles. Inmediatamente después han salido con dos cazas Eurofighter para perseguir ese avión sin identificar, interceptarlo e identificarlo. Ha ocurrido en la base aérea, como decimos, de Lituania, en la gira de tres días que está teniendo Pedro Sánchez en los países bálticos, y estaba visitando esa base donde hay 134 efectivos españoles. Como decimos, afortunadamente ha quedado todo en un susto, porque media hora después Pedro Sánchez y el presidente de Lituania han podido reanular esa rueda de prensa.